Brian Castro es un joven barranqueño con amplia trayectoria musical en Barranca Bermeja y el país. Este artista viajó a la capital de Colombia hace pocos meses y gracias al talento que tiene con sus manos al tocar la guitarra, ahora pertenece a la banda musical Quillo que está fusionada con la banda Libre Expresión. Artistas que participan musicalmente en el programa del canal RCN, yo José Gabriel a las 10 de la noche. Este joven guitarrista y productor en la primera emisión del programa Yo José Gabriel compartió tarima con la cantautora conocida a nivel internacional Karol G y espera seguir abriendo caminos a sus sueños en tarima con otros artistas de diversos géneros. Cabe resaltar que este artista barranqueño en materia musical se ha destacado por más de 300 canciones grabadas en donde hace parte con su guitarra acompañando a diversos artistas internacionales como Nicky Jan, Farina y el artista Kino Music conocido por su participación en la novela La Reina del Flow. Brian Castro promete que muy pronto ampliaría noticias sobre el nuevo rumbo que tomó su vida en la ciudad de Bogotá gracias a su talento en la guitarra. Gracias. Gracias.